Aunque han sido variadas las opiniones con relación al tema, el presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, dio a conocer que está a favor de la propuesta de eliminar el fuero en los diputados, tanto locales como federales y también en los senadores del país. La iniciativa es un tema que se viene manejando en las últimas semanas y hace poco la presentó en el Congreso de Tabasco el alcalde de Cobalcalco, Javier May, aunque no va a prosperar pues no es la autoridad indicada para formularla. Los diputados yo estaría de acuerdo, nosotros lo hicimos a nivel federal, nosotros votamos para quitarnos el fuero, lamentablemente no se pudo votar, aunque nosotros lo propusimos quitar el fuero al presidente de la república, porque es un ciudadano más, con obligaciones y con responsabilidades. Y el fuero ha perdido su esencia, el fuero en un principio se creó para que los diputados con toda legitimidad pudieran cuestionar acciones y excesos de los presidentes, en fin, pero se fue perdiendo, también el legislativo debiera ser un contrapeso frente al ejecutivo, para eso se creó el fuero, lamentablemente con el paso del tiempo se fue desvirtuando y muchas veces el fuero se utiliza para encubrir pues inclusive cuestiones bochornosas de diputados que hemos visto en los medios de comunicación. Yo no tengo fuero y quiero ser tajante en eso, los presidentes municipales no tenemos fuero, los directores de mi gobierno no tienen fuero, los coordinadores no tienen fuero, somos y podemos ser sujetos a cualquier proceso, que estamos abiertos a eso, por lo tanto yo estaría dispuesto en que se elimine el fuero a diputados, por supuesto que lo digo convencido, si nosotros nos quitamos el fuero, o al menos yo voté siendo diputado federal para quitarnos el fuero, entonces no tengo ningún problema, pero en el caso del presidente y de mis directores no tenemos ningún fuero. Yo estaría dispuesto a que se les quite el fuero al primer nivel, se tiene que analizar hasta quienes tienen fuero, en el caso de los diputados sé que tienen fuero, los senadores, en el caso del congreso local habrá que analizar, ya escuché en la mañana algunas entrevistas de diputados que se pronuncian a favor, yo estaría también dispuesto a que se quite el fuero, yo creo que ya perdió su esencia de ser y que se quiten todos los niveles si es necesario, ya les tocará a los abogados analizar hasta dónde, qué personas tienen, qué personas no, pero yo estoy dispuesto a que se elimine.